Inmóvil, arrodillada frente a la tumba, la lluvia dirigía el compás de sus lágrimas al caer. Lloraba el cielo, lloraba ella sobre la tumba gris. El silencio gris y gris el día. La mañana ausente, sus manos apretadas como apretándolas de él. Ya no lo vería más, ni su pelo revuelto, ni su figura altiva. Lo había amado. A sus 35 años, era la primera vez que amaba. Lo amaba de lejos, entre suspiros, sin que supiera las ganas de ella por él. El pequeño cementerio del pueblo, sin raza ni color, era testigo de aquel drama. Mea culpa, mea culpa. Murmuraba, abrazada la lápida, besando su nombre y agariciando la fecha en que nació. Mea culpa, mea culpa. Los árboles del cementerio perdían su color y las hojas se tornaron negras y brillantes. Para ellas silbaban canciones de tiempos remotos, canciones de amor. Tanto tiempo, rozando sus manos al pasar junto a él e imaginando una caricia compartida. Las tumbas vecinas despertaban de su sueño eterno. El viento las acompañaba llorando. Traía sonidos de arpegios para que no se perdiera su espíritu. Ella ya no era nada sin él, ni por dentro, ni por fuera. Poco a poco perdía sus fuerzas, despedía a su alma. Mea culpa, mea culpa. Sabía que era su último adiós, su último aliento, el día de la despedida final. Ella no podía vivir sin él, y no se veía sin él. Nunca fue suyo. Ella lo tenía dentro de sí, dentro de su vida, respirando el mismo aire, mostrándole su amor. Ella manejaba el ritmo de su corazón, guiaba sus pasos. Los ojos hacia el cielo, pidiendo piedad, como estatua de piedra a punto de romperse y caer. La tarde ya entraba en la noche. Los guardias del camposanto la vieron de rodillas, pensando que era una aparición al verla a esas horas repitiendo sin cesar. Mea culpa, mea culpa, amor mío. Era una visión dantesca. Jamás en sus vidas habían presenciado un cuadro semejante. Por favor, un poco más, déjenme un momento más, les pidió con el corazón en los ojos. De rodillas, le contaba a Bajito todos los días que lo esperaba para verlo pasar por la calle, que lo seguía hasta su casa, que entraba con él en el portal sin que lo supiera. Ella se imaginaba que compartirían todo, que le pertenecía, pero solo era una espectadora de su vida. Él nunca la miraba. Él, tan alto, tan bello, tan lleno de vida. Y ella, con su piel áspera y su rostro desdibujado. Algunas veces hablaron y ella se grabó el sonido de su voz como un tesoro. Él nunca se enteró. Mea culpa, mea culpa. Su cuerpo de tanta lluvia ya florecía. La noche fría anunciaba que ya era hora de partir y los guardias la apremiaban. Se arrepentía, pero era tarde. Mea culpa, mea culpa. De a poco se quitó la ropa, quedándose desnuda ante él sobre su tumba. ¿Qué más puedo hacer?, pensó. Quisiera darle la vida otra vez, pero ya no pudo. Se la había quitado por amor. Un amor egoísta y loco. Mírame desnuda ante ti, le dijo. Hoy me entrego a ti, sin alma, refugiada entre las hojas secas del tiempo. Ella hacía un esfuerzo por recordar por qué había hecho lo que había hecho. Lo amaba tanto, pero él puso su mirada en otra. Y la otra lo enamoró. No podía compartir su piel y sus sueños. Y desesperada, el odio fundió su amor y su amor se fundió en el odio. Mea culpa, mea culpa, tanto dolor. Por las calles del pueblo lo seguía con la lluvia. Emulaba sus pasos, como hacía muchas veces. Aunque fuera otra la que se adueñara de sus movimientos. Él no se daba cuenta, no la presentía. Ese día fatal, sigilosa, se le adelantó. Y, con un abrazo imprevisto, la hoja fría y egoísta lo atravesó con fuerza. Con la fuerza del amor, con la fuerza del odio. Él, sin saber por qué, se murió. Ahí, en sus brazos, a la luz del atardecer, se apagó su vida. Compartiremos la luz eterna, esa que no se apaga. Murmuró, acogiéndolo en su regazo. Ella había decidido el destino de su alma. Su espíritu estaba con ella. Su cuerpo, inerte, se tensó bajo la lluvia fina e intermitente. Sus ojos en blanco no querían recordar que él, su amor, sin culpa la traicionó. Lo cubrió con un manto de flores para que no tuviera frío. Lo dejó ahí, recostado en la acera, solo. Él, con los ojos muy abiertos, preguntándose por qué. Ella, sin poder responderle, corría con el puñal en la mano, pensando que ya era suyo, que lo seguiría en su viaje, que su viaje no sería en vano, que no estaría solo, que ya siempre, siempre existiría en él. Una nube oscura avanzó sobre el pueblo anunciando tragedias. Una brisa zigzaggeando a ras de suelo invadía las calles. Ya no podría tocar a otra, ni abrazarla, ni contarle sus sueños ni deseos. Ni suspirar juntos en la mañana, ni tomados de la mano, ni andar por el sendero del amor. Él solo la tendría a ella, y el destino los volvería a juntar. Iría tras él. Sus emociones serían su faro, su estrella de Belén. Ante su tumba, pasó sus últimos segundos, con dolor, desgarrando pesadillas. Aferrada a la idea de que su historia era la de él, que había un futuro juntos de la mano, siguiendo el destino marcado para los dos, no se arrepentía de la sangre derramada. Mea culpa, mea culpa. Su grito interno resonaba en la inmensidad que ella misma creaba. Sus labios ya azulados por la helada lluvia que le caía. Una capa de hielo pintaba su cabello, y el frío de la tumba de su amado la esperaba. Ella reía y lloraba. En éxtasis sentía como él la llamaba. Mea culpa, mea culpa. La noche hundida en la oscuridad sin estrellas. La luna no quería mostrarse. Solo existía ella besando su lápida y sus rodillas clavadas en el barro, teñidas de sangre. El amanecer no quería llegar. Retrasaba el momento para darle tiempo. Miró su cuerpo desnudo, ese que le guardó a él. Su piel transparente dejaba ver su corazón empequeñecido por desamor. Latiendo con sus últimos gemidos. Con manos alzadas hacia el cielo sintió como se le escapaba el alma y le dio paso. La ayudó a dejarla. Mea culpa, mea culpa, mea culpa. Tomó la fina hoja del puñal que usó contra él y abrió su pecho a la altura de su corazón, donde un hilo fino de sangre empapó su vientre. Sus ojos se cegaron y su pelo, inmóvil por el rocío helado de la noche, cayó sobre su tumba. Inerte, desnuda, sonriendo a la sangre derramada de sus venas. Vacía. Inexistente, pero existiendo ahora con él. Así la encontraron dos guardias cuando volvieron en su ronda por el pequeño cementerio. Dos extraños que, sin entender, miraban el cuerpo desnudo de aquella mujer extendido sobre la tumba. La tumba del hombre que habían enterrado aquella mañana de lluvia. El pueblo, consternado por las circunstancias de lo sucedido, no salía de su asombro. Tristes al pensar en él y en aquella vida sesgada en su juventud. Asesinado. Les parecía imposible. Tenía que haber un motivo que no conocían. Lo extraño para los guardias que la encontraron esa mañana era la sonrisa en el rostro. Sin dolor por la herida en su cuerpo desnudo. Les costó mucho apartarla del frío mármol. Tenía la piel pegada. No podían separarla de la tumba. Y en su brazo derecho advirtieron grabado el nombre de aquel hombre joven asesinado. La enterraron cerca de él. Por las noches el canto del viento. Susurra por las lápidas calladas una balada de amor inexistente. Y en la tumba de uno y en la tumba del otro, al mismo tiempo, Creció una flor rara y oscura. Pero una flor. Mea culpa. 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 Gracias por ver el video